En el capítulo anterior, el chavo, convertido en un zombie, estaba justo a fuera de la casa de Don Ramón. Adentro estaban Don Ramón, La Chilindrina y Don Barriga. De pronto, el chavo rompió la puerta y entró a la casa. Nuestros amigos salieron por la ventana del cuarto de La Chilindrina. Corriendo, fueron hacia el tercer patio y su plan era salir por el portón posterior de la vecindad. Sin embargo, las rejas que separan el segundo y tercer patio estaban cerradas. Pero por suerte, Don Barriga tenía las llaves en su maletín, en donde supuestamente debería haber tenido la medicina para curar a Chavo. Entonces Don Ramón agarró las llaves del maletín de Don Barriga y abrió las rejas. Cuando Don Ramón abrió las rejas, La Chilindrina y Don Barriga rápidamente pasaron al tercer patio, y enseguida Don Ramón volvió a cerrar las rejas para que el chavo no lo siguiera. Los tres se dirigieron al portón para ir a la calle y, cuando La Chilindrina abrió la puerta, vio al otro lado de la calle al profesor Jirafales. —¡Mira, papá, es el profesor Jirafales! —dijo La Chilindrina a Don Ramón. Y cuando La Chilindrina le iba a gritar al profesor Jirafales para que los viera, Don Ramón le tapó la boca y le dijo, —¿Qué ibas a hacer, mijita? ¿No ves que algo no está bien? ¿No me dijiste que el chavo había atacado a Doña Florinda y al profesor Jirafales? —¡Sí, papá, eso pasó! —respondió La Chilindrina. —Pues mira al profesor Jirafales, está ahí como sonámbulo. Además, él nunca viene por este lado de la vecindad, porque por aquí solo viven personas como Don Barriga, personas con mucho dinero —le dijo Don Ramón. Y lo más probable es que el profesor Jirafales también se haya convertido en lo mismo que se convirtió el chavo, así que mejor cerraré la puerta para que él no nos vea —dijo nuevamente Don Ramón. Entonces La Chilindrina dijo, —Es cierto, papá, pero ¿en qué se ha convertido el chavo y por qué nos ataca? —El chavo tiene la rabia —dijo Don Barriga. —La rabia se transmite por la mordedura de un animal infectado. —¿Y recuerdan aquella vez que el chavo fue mordido por un perro callejero? —Sí, cierto —dijo La Chilindrina. —Sí, ya lo recuerdo —dijo Don Ramón. —Pues el chavo tiene la rabia —dijo nuevamente Don Barriga. —Tiene los mismos signos y síntomas más comunes —agresividad, babeo, alucinaciones y confusión mental. Es por eso que nos ataca. —Pero Don Barriga —dijo La Chilindrina—, el chavo sí presenta esos síntomas, pero el profesor Jirafales no. —Entonces el profesor Jirafales no tiene la rabia. —No, Chilindrina —dijo Don Barriga—, en algunas ocasiones los infectados se quedan paralizados, pero solo por un momento. —Entonces la Chilindrina le dijo a Don Barriga —Pero señor Barriga, ese perro mordió al chavo hace como un mes. —Sí, es cierto, pero el periodo de incubación puede durar días, semanas, meses e incluso hasta más de un año —le respondió Don Barriga. —¿Periodo de incubación? ¿Qué es eso? —dijeron La Chilindrina y Don Ramón. —Entonces Don Barriga les dijo—, el periodo de incubación es el tiempo que pasa desde que el chavo fue mordido por el perro hasta el momento en que empezó a mostrar los síntomas. —Entonces el pobre chavito tiene la rabia —dijo La Chilindrina muy tristemente—, pero usted tiene la solución, ¿verdad, Don Barriga? —dijo Don Ramón. —Usted me había dicho que tenía la medicina en su maletín, pero que se había olvidado en su coche. —Sí, Don Ramón, yo tengo la medicina en mi coche —le respondió Don Barriga—, pero el problema ahora es cómo ir a mi coche sin que nos vea el profesor Jirafales. —Nuestros amigos se quedaron pensando y después de unos minutos, Don Ramón abrió el portón con mucho cuidado para que no lo viera el profesor Jirafales y miró al lado izquierdo de la calle y luego a la derecha, y vio que hacia la derecha había varios coches. —Entonces Don Ramón les dijo a La Chilindrina y a Don Barriga—, iremos atrás de esos coches. —Para que el profesor no nos vea, iremos atrás de esos coches. —Buena idea, Don Ramón —dijo Don Barriga—. —Sí, papá, es buena idea —dijo también La Chilindrina—, pero tengan mucho cuidado porque esos coches tienen alarmas, y si suena una de ellas estaremos perdidos. —Respondió Don Ramón—, ve tú primero, mi hija, con mucho cuidado —dijo Don Ramón. Y entonces fue La Chilindrina gateando hacia el coche. —Don Barriga—, sigue usted, yo iré al final por si sucede algo —dijo Don Ramón. —Está bien, Don Ramón, gracias —le respondió Don Barriga, y se fue también gateando hasta el coche. —Finalmente, Don Ramón fue el último en salir de la vecindad. —Cuando estaban atrás del coche, Don Ramón, en voz baja, les dijo—, sigamos, debemos llegar al coche de Don Barriga. —Entonces, nuestros amigos siguieron avanzando con mucho cuidado, dejaron atrás al profesor Jirafales y llegaron a la esquina. —Ya casi llegamos a mi coche —dijo Don Barriga. —Y nuestros amigos siguieron avanzando hacia la otra esquina. —Pero cuando estaban por llegar a la segunda y última esquina, vieron a Doña Florinda de espaldas. —Papá, mira, es Doña Florinda —dijo la chilindrina. —Papá, ¿será que ella también tiene la rabia? —Quizás sí, mija —respondió Don Ramón. —Nuestros amigos tenían razón. Doña Florinda se había convertido en un zombi. —¿Y ahora qué haremos, Don Ramón? —dijo Don Barriga, muy preocupado. —Miren —dijo Don Ramón—, es el llano en donde los niños juegan el fútbol americano. Podemos ir por ahí, ya que hay tablas sueltas por donde podemos entrar, y salimos por el otro lado de la calle. —Es verdad, Don Ramón —dijo Don Barriga. —¿Podemos llegar a mi coche por el llano? —¡No! —Esta vez yo iré primero —dijo Don Ramón. —Buscaré la tabla que está suelta y luego seguirá la chilindrina. —Sí, papá —afirmó la chilindrina. —Y Don Barriga le dijo —está bien, Don Ramón, pero yo no creo que entre por ese espacio. —Sí, Don Barriga —dijo Don Ramón—, yo sé que usted necesita más espacio para que pueda entrar. Es por eso que primero iré yo, luego la chilindrina y después abriré otra tabla para que pueda entrar usted. —De acuerdo, Don Ramón, gracias —respondió Don Barriga. —Entonces, Don Ramón fue el primero en ir y buscó la tabla que estaba suelta. Cuando la encontró, entró al llano y, para su sorpresa, debajo del árbol estaban escondidos Godínez, Pati y la Popis. —Y bueno amigos, ese fue el capítulo de hoy. Gracias por todo su apoyo y los comentarios que motivan a seguir con la serie de La Vecindad Zombie. Quiero responder a la siguiente pregunta que hizo el amigo Dark, que me preguntó ¿Qué programa uso para hacer La Vecindad en 3D? Pues yo uso el programa Cinema 4D, lo uso para hacer todos los modelos en 3D y también todo el escenario de La Vecindad en 3D. Y bueno, eso sería todo, los espero en el próximo capítulo y aquí les va un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.